¿Tu nombre? Ronald García Felicitaciones por el triunfo, fue un poco difícil el partido Sí, un poco difícil, pero trabajo en equipo además y logramos el triunfo ¿Qué expectativas tienen al torneo? Nada, a seguir dándole y ganar todos los partidos y ir campeones en esta Copa ¿Pero en Chile cuál ha sido la etapa más difícil, el primer tiempo, el segundo tiempo que se complicó un poco? Bueno, todo el partido, todo el partido es difícil, cualquier partido contra quien sea es difícil Pero nosotros ahí, ganar con todo y la mente en alto y ganar el partido En general bien luchado en el primer campo Sí ¿Favoricieron algo, algunas discusiones, algo o no? No, no, el partido justo como que todo El árbitro, un árbitro, un arbitraje, pero logramos el triunfo ¿Se van contentos con el triunfo? Sí, con los tres puntos Ok, gracias ¿Tu nombre? Manuel García ¿Usted un poco contrariado con la derrota? Sí, creo que tantamente, creo que manejamos el partido Nos está dominando, pero también nos faltó un poco de profundidad para poder hacerle más daño ¿No? ¿Pero a qué se debe, quizás, un poco de falta de desincomeración en el medio campo? Sí, tenemos problemas de jugadores, incluso hoy hemos jugado con un 9-5 ¿No? ¿No? ¿Y no lo ha llegado? Sí, sí, estamos un poco más de trabajo también Los chicos muy pocos también están mirando a trabajar y en los dos factores también que estamos pasando, ¿no? ¿Y qué expectativas tiene para los próximos partidos? Sí, tratamos de recuperarnos, pero lamentablemente, incluso entró un chico que estaba lesionado, bajaron unos 30 minutos Pero esperemos, pues, recuperarnos, pues, el día lunes que jugamos con la 9-3 ahí Vamos a ver si podemos, este, recuperar, este, nuestros puntos, ¿no? Ok, profe, gracias Pero, bueno, quedarle paciente, ¿no? Claro, gracias, gracias Bueno, este, un poco contraria a la derrota No, sí, este, se perdió ya, nada más, y, nada, seguir y pensar en el siguiente partido que viene Boido, más El profe está un poco complicado con los seleccionados y todas esas cosas Sí, este, lastimosamente hay, este, ahorita cuatro jugadores que están afuera por lesión Este, yo también ahorita me acabo, ayer en el partido Es duro, que en momenta semana tengo que jugar tres partidos Este, como hoy día han sido cuatro Ayer en una jugada Por si quiere, hoy día, recién me han dicho que he tenido el 15 en el dedo del pie Nada, decidí vendarme, nomás, y jugar lo que quedaba, pues, para ver qué tal nos iba, ¿no? Pues, nada, no se pudo rescatar los tres puntos, ni mucho menos el empate ¿Pero no crees que es un poco complicado jugar, este, cuatro partidos de competencia en una semana En diferentes categorías, es mucho desgaste físico? No, sí, es mucho desgaste, pero, nada, uno ya, ya uno está comprometido con el AELU Me siento identificado con el club, así como la mayoría de mis compañeros Y, nada, a darle, domás Ok, suerte para las próximas partidas Nada, nada Nada, 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 nada